Pues aquí me estoy refrescando un poco, ahora voy a ir andando por el río para allá, que me ha dicho este hombre que es media horita en bicicleta, él va con el niño en la bicicleta y yo voy a ir andando a la playa de Hada, que está a lo mejor a una hora andando, dice que son 5 kilómetros y que las vistas del río son bonitas, o sea que lo que voy a hacer es un time lap para que veáis toda la orilla del río, para que se vean y ahora me baño un rato con el nene. ¡Gracias! Las 7 menos cuarto de la tarde, por fin, esto ha sido una odisea, una hora y media andando aproximadamente, y he llegado a los Hada Lake. Bueno, aquí está el socorrista detrás, es una especie de charco, una charca, todo lleno de chiringuitos, kioscos, me he comprado ahora por 3.50 un sándwich de atún y una botella de agua en un kiosco que aceptaban tarjetas. Aquí he dejado las cosas, hoy he venido en chanclas, menudo día para venir en chanclas, porque tengo los dedos y los pies hechos polvo, de andar una hora y media al sol. Vengo por un río, el río Saba, y el río Saba, sobre todo por esta parte de aquí, es una auténtica porquería, un vertedero huele fatal, además incrementado con el calor. Todo lleno de algas, de basura, 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 plásticos, vertederos, barcos en ruina, un auténtico vertedero, una auténtica basura. Esto es un lago que se forma aquí, por detrás está el río Saba, ahí hay un pedazo de centro comercial que no veas, con cines, que se llama Ada Mall. Y bueno, aquí ya se ha ido el sol, el sol de la Ada Mall, y ahora mismo vengo acalorado y el agua no está fría. Escuchad esto. Me voy a meter, aunque es que me parece una porquería el agua, el agua está asquerosa, ahora voy a meter la GoPro para que veáis más o menos cómo queda. Y bueno, la zona, yo es que he llegado directamente aquí porque ya estaba harto de andar y quería meterme en el agua. Me voy a meter el agua en la sombra, pero bueno, allí se estará mejor, allí hay una parte también como de playa. La playa no es de arena, sino que es de esto, son piedras que han puesto aquí, yo no sé hasta qué punto es artificial o forma parte del río. Todo esto está lleno de chiringuitos, que son kioscos y kioscos y kioscos, como el Nancy's aquel, el de Aquarius, con chucherías, con papas, con bebidas. Solo se puede nadar hasta aquí, en realidad no puede salir mucho más, porque pasan motos de agua. En aquella parte del río vi a alguien haciendo piragüismo también, allí se ve que hay chiringos con mesas, sitios para sentarse, y por allí hay otra zona de playa, que evidentemente es quizá la que debería haber ido si quería que me diera el sol. Porque ahora me voy a meter en el agua y me voy a querer secar fuera sin toallas. O sea, enseguida que te metes un poquillo en el agua, nota la brisilla. Pero bueno, igual hasta me puedo sentar ahí a tomar algo. Por lo pronto ya estoy echando la meada correspondiente, que a todo el mundo dirá que es cerdo, pero recuerdo a todo el mundo que no solo todo el mundo se mea, ni que decirlo al niño, sino que cuando hacemos pipí o hacemos caca en nuestra casa, van por las cañerías, y esas cañerías no van al espacio, van al río, al mar. O sea, que bueno, aquí hay millones, millones, millones y millones y billones de litros, etc. Y no pasa nada. Tengo que estar más o menos pendiente de las cosas, que solo faltaría que me quitaran el móvil, que lo tengo ahí cargando. Mira el avión, lo cerquita que pasa. Está el avión y la luna. Yo venía andando suicidándome con las chanclas, suicidándome a los pies. Hay un carril bici muy apañado y hay un montón de ciclistas. He visto gente con skateboard, hay gente con patines. Está bien que haya socorristas. Se ve que hay una zona de niños pequeños y hay una zona ajardinada por toda esa parte y por toda la parte de aquí, que es un parque para circular con la bici, para estar con los niños, para pasear. Es una zona recreativa muy buena y es gratis, gratis, gratis. Es importante eso porque si después llegas y ves que estás en una zona que no es gratis, pues bueno, vamos a ver qué tal está el agua por dentro, aunque yo desde aquí no me veo ni los pies. O sea que bueno, me voy a meter a mover si no se me mete agua en el oído. Voy a intentar que no se me meta en la nariz, voy a taparme los ojos para... Es que no sé si meter la GoPro, me voy a meter con la GoPro para hacer la gracia, pero bueno, un momentito que me pongo las gafas y vamos para adentro. No se puede ver nada. Pues no sabía que había ducha. La verdad es que sales del agua y sales como con tierra, como con tierrecillas. El agua está en un lago empozado. Y aquí hay estas duchas y también esto que hace... Esto supongo que es para los pies. Para lavarse los pies ahí. También hay vestuarios. A las 7 se fue el socorristas. Son las 7 y media. Vestuarios para cambiarse. Están un poco guarros, pero bueno. Toda esta zona de acampada, de camping, veo que hay un minigolf. Veo, antes de que se me olvide, que no solo la gente fuma en los restaurantes, en los coches, según he visto, en los taxis. Sino que fuman un montón, en la playa, por todas. Veo que hay gente que fuma mucho. Y claro, nosotros los españoles en España tenemos prohibido el tabaco no solo en los bares, en los sitios cerrados, sino que también está prohibido que se anuncie sobre tabaco y que en las películas salga tabaco y todo eso. Se procura no potenciar eso, porque claro, en las películas antiguas de Estados Unidos, cuando salía Humphrey Bogart, o salía Clint Eastwood, o salía John Wayne con el cigarrillo, pues era como muy de lo que se llevaba. O las chicas así con el cigarrillo largo y todo eso. Entonces yo creo que aquí la gente va viendo cómo unos y otros fuman, se van quedando como pasaba en España. Aquí hay un minigolf que supongo que habrá que pagar, evidentemente, para venir aquí en familia con los niños. Y hay un montón de merenderos. Ahora mismo hace una temperatura buenísima, sobre todo después de haberse dado el baño, el agua estaba buenísima, eso sí. Y yo, sinceramente, no me he quedado más tiempo, porque estaba a la sombra y sabía que después me tenía que secar. He salido del agua y no he pasado nada de frío, estando así, a la sombra, a las 7 de la tarde. A las 4 de la tarde, pegándote el solano en el agua con esa temperatura, es que no sales del agua. Allí en el fondo está todavía el sol. Sol a 7 y media, cada 9 puede estar pegando el sol ahí fácilmente. Allí al fondo, igual no se ve, pero en esas estructuras que se ven en la playa y todo eso son castillos hinchables de los que están acuáticos en el mar. Que eso supongo que tendrá un pago también para poder hacerlo, pero que están ahí. Y es toda la ribera del río, por aquí y por allí, con playas. Que por cierto, esta arena se ve que es puesta, porque en cuanto escarba un poco, hay tierra, tierra, tierra sucia. Debajo, sucia, tierra. Bueno, sucia porque en inglés tierra es dirt, que es lo mismo que suciedad. Por allí veo ciclistas, al fondo donde están las dos chimeneas, en medio está un pedazo de centro comercial. Sé que por ahí hay un cartel que pone, por ahí lo he visto, Lidl a 600 metros. Entonces es una zona recreativa, pues de las que yo considero siempre, de las que digo que son muy saludables. Así son el tipo de puestecillos que tienes. Te puedes comprar tu bus de orange, de naranja, tu cervecita, bebidas con alcohol, sin alcohol, heladito. Como digo, el socorrista se fue a las 7, pegaron un silbío, hay varios socorristas. No sé si veis al chico haciendo remo. Se entiende que ya cada persona está bajo su responsabilidad. Hay un montón de zonas de hamacas con sombrillas. Ahora mismo que se está súper bien, son las 7 y media. Si vienes aquí, tienes sombras, no te pega tanto el calor, te puedes refrescar. Si no te quieres meter ahí, te puedes duchar. Si no te quieres duchar entero, puedes meter la cabeza o poner la cabeza en el grifo y con eso tienes y te refrescas. Te puedes comprar un refresquillo o una salchicha de estas como la que tiene el chico este, que no es tan mal. Yo la he probado, no aquí, la he probado, la hacen aquí así, salchicha. Aquí es donde me compré el agua y el sándwich, pero me podías pillar una salchicha. Y muchos puestos de palomitas, heladitos, todo esto es abierto. Por la noche se pondrá muy bien, seguro que ponen lucecitas. Y da la impresión de que aquellos edificios son muy residenciales y todo eso. Esto está bien para patinar, esto está bien para estar con la bicicleta. Veía a muchos ciclistas que se iban para aquella parte de allí, otros se vendrán por aquí, se puede bordear. Supongo que por aquella parte de allí tienes parte de este lago, Hada, y parte ya del río Saba, que lo tienes por allí. Y supongo que, bueno, supongo, no estoy casi seguro de que será una parte mucho más limpia del río Saba. Tengo los pies reventados y me queda todavía a lo mejor 40 minutos hasta llegar al hotel, si no más, al ritmo que voy. Igual paro ahí un poco en el centro comercial, echo un vistazo y voy por etapas, por etapas, sin prisa. Con que llegue a las 9 al hotel, cenaré algo por algún sitio que pille cerca o pediré con Wall. Ahora sí se ha quedado muy bien el día. ¡Seguimos! Una peli al aire libre. El Señor de los Anillos. Sin sonido, pero con los subtítulos en serbio. Y la gente aquí tirada viéndolo y fumando. Película gratuita con asientos puff y El Señor de los Anillos. Zona de marcha. Viernes noche. Fíjate qué bonito con el bonsai ahí. La verdad es que esto sí está muy bonito. Todo se ha dicho. Para tomarse una copichuela. Y con los bonsai aquí tan chulos. Música en vivo. Estas cosas me encantan. Qué ambientillo más bonito, más bueno. Tanto que criticaba yo Belgrado. Ciclistas aquí apostados con sus cervecillas a orillas del río. Creo que la tía ha dado un gallo ahora que no vea. O la canción es fea de cojones, no lo sé. Bueno, esta zona la verdad es que es muy bonita. Y además se ve el puente iluminado por aquí. Esto es que es la cara y la cruz del río. De día es un auténtico vertedero. Y de noche es el río ideal para el amor. Y allí se ve la ciudad al fondo. Súper chula. Eso es el centro de la ciudad. Muy guay, muy guay esta zona. Todo se ha dicho. No puede ser que me quede con la impresión de que Belgrado es una mierda y punto. Centro comercial. Sitios para salir, para pasear. Una noche muy agradable. Viernes noche. Ahí para asomarse al río. Centro comercial abierto. O una galería. La galería... Vamos a verlo. Todavía no hay mucha gente porque supongo que todavía no es... La gente está cenando y después vendrá aquí a tomarse una copa. Y la galería vamos simplemente a echar un vistacito por dentro. Porque ya mañana no creo que vuelva. Parece como un centro comercial... Como más VIP. Más VIP. Más de lujo. Es una galería comercial. Pijito, Toys, Tiffany... Esta parte también es muy bonita. El Waterfront. Un parquecito que están haciendo aquí muy agradable, muy fresquito. Con el césped así, para jugar. Y los columpios. O parque de calistenia al mismo tiempo. Está muy chulo. Las cosas como son. Están haciendo cosas muy lindas. Mas. La ch posa adolesía. La ch poeta. La ch poeta. La ch poeta. No. La chつ.